Este eres mi rock Haciendo tus promesas Que tú me decías que nuestro amor siempre Permanecería para nada No creo en el amor Quiero las cosas a mí Aunque no quieras Esta es mi despedida Solo jugaste Y nunca te enamoraste Pero procuraré Y de mi vida alegarte Yo no creo en el amor Yo volveré a ilusionarme Ya no creo en el amor Ya no tengo sentimiento Las palabras que dijiste ya se las he llevado al viento Yo sé que he quedado solo y vacío Y no me preocupo porque pienso en lo mío Las inútil promesas que tú me decías De que nuestro amor por siempre permanecería Y solo sabía que no te quedaría Pero algún día despertaré de esta pesadilla Aunque no quieras Esta es mi despedida Solo jugaste Y nunca te enamoraste Pero procuraré Y de mi vida alegarte Ya no creo en el amor Yo volveré a ilusionarme Ya no me sentía bien Siempre tú me fuiste infiel Desde hoy te olvidaré Aunque me cueste lograré Siempre fuiste la mala y te dejé en la nada Ahora de mi vida estarás olvidada No quiero saber de lo que pasó ayer Siendo muy sincero Solo vete mujer Las inútil promesas que tú me decías De que nuestro amor por siempre permanecería Solo sabía Solo sabía Que no te quedaría Pero algún día despertaré de esta pesadilla Aunque no quiera Esta es mi despedida Solo jugaste Y nunca te enamoraste Pero procuraré Y de mi vida alegarte Ya no creo en el amor Yo volveré a ilusionarme La desilusión Es más que un golpe Que te da la vida Solo lo hace Para caer en la realidad Te lo dice Frank Pulaski Desde F.R. Music DJ Dairy El dueño de la melodía sentimental